Sí, hombre, para mí es especial el partido, está claro, porque bueno, yo hasta ahora la mejor etapa que he tenido en el fútbol ha sido en Irún, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo muchos amigos ahí y sí que es un partido especial. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que han hecho un buen equipo y sí que va a ser la prueba, igual se supone que va a ser la prueba más exigente hasta ahora y bueno, estamos trabajando para ello, para este partido y bueno, con ganas y a ver, para ellos el objetivo claro es entrar en playoff y subir y bueno, pues ellos también vendrán con ganas aquí. Bueno, sí, se nota que bueno, Vitoria pues que ha estado en primera y en segunda muchos años y bueno, que hay otra exigencia, ¿no? Pero bueno, en Irún mismo también, yo he estado tres años y la exigencia y como club también trabajan muy bien. En el Alavés pues se nota la profesionalidad es máxima y igual pues Irún es un club un poquito más pequeño, ¿no? Y esa es igual un poco la diferencia que hay. Le conozco un poquito, me han hablado muy bien de él y la verdad es que sí, ¿no? Le saca mucho partido a la plantilla, se nota que él ha sido jugador de fútbol y se nota que en él ser jugador de fútbol yo creo que le ha hecho ayudarle a ser mejor entrenador y a mí la verdad es que me han hablado muy bien de él como entrenador y está claro que saca lo máximo de los jugadores, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer bien las cosas nuestras, ¿no? En vez de mirar a ellos mucho pues yo creo que estamos trabajándolo bien y bueno, como hasta ahora pues salir fuertes al partido, está claro como salimos antes los roñes y meterles en su campo. Yo creo que metiéndoles en su campo y vamos a tener ocasiones y podemos sacar el partido para adelante. Bueno, no sé, Florida, no sé, puede que sí un poquito, pero bueno, no creo, yo creo que por ahora estamos tranquilos, ¿no? Y bueno, la gente que se cree ilusiones, bueno, no, al final pues la gente, nosotros queremos que nos apoyen y bueno, empezar bien es importante porque se engancha la gente, viene al campo y bueno, nos ayuda, ¿no? Al final para sacar los partidos necesitamos el apoyo de la afición y bueno, estamos contentos por ello y bueno, a ver si esta semana pues todavía viene un poco más de gente y bueno, le ofrecemos otra victoria.